Coquito Es un coco lo que tengo contigo Es un coquito lo que tú tienes conmigo Vamos a romperlo, vamos a romperlo Que si no tiene agua ni más danina, algo tendrá Vamos a romper el coco, a ver qué cosa tendrá Ay, vamos a romper ese coco, nena, a ver qué cosa ya tendrá mamá Vamos a romper el coco, a ver qué cosa tendrá Vamos a romper el coco, a ver qué cosa tendrá Romper, 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 si se rompe se compone Vamos a romper ese coco Vamos a romper el coco, a ver qué cosa tendrá Vamos a romper el coco, a ver qué cosa tendrá V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V ¡Gracias! 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 ¡Gracias!